...de volver a meterse con el Puma, es la brasileña. Ahora la aclara algo que nosotros no sabíamos. Y adelante, señor director. Tras la paliza que le dio Carmen, la firme del Puma, por andar de novia con el ex pelotero, Carranza rompió su silencio y negó en su verbo florido cualquier tipo de romance con la brasileña. Se mete con mis hijos, mi familia, y es algo fuerte. Cada uno es cada uno y listo, ¿no? Mientras que uno tenga la conciencia tranquila y listo. Pero la que se intranquilizó con el rugido del Puma es Jenny Alves, quien cuenta nuevos detalles del idilio que vivió con el ex capitán Crema en su departamento de San Miguel. ¿Cuánto tiempo ha durado tu relación con el Puma? O sea, más o menos fueron como 20 días, ¿no? Después de todo este escándalo mediático que se originó, ¿te ha vuelto a llamar? No, pero mejor es que no me lleme, porque la verdad que yo ya con todas esas, yo ya que voy a querer hablar con una persona que, que pucha, me has puesto a un, a una humillación en la calle, que venga la mujer y me pegue, o sea, yo no tengo nada que ver con eso, o sea, por eso queremos aclarar bien desde el comienzo. Y atención, que la garota tiene memoria fotográfica, porque recuerda cada detalle del guarique del Puma. Entra a su casa, a su departamento, la verdad que yo, ahí me sorprendo un poco porque como ha sido, el Puma ha sido un hombre muy conocido, muy exitoso, bueno, por lo que he escuchado, y que lo vi todo muy humilde, bueno, su casa. Y bueno, me llevó a su cuarto, porque era de noche, bueno, ¿no? Y su cuarto, cuando entré, fue lo primero que vi, era un cuarto de un hombre solo, o sea, no era, no era que había mujer ahí, no había fotos de una mujer, y las sábanas estaban sucias, que me da pena verla en esa situación, pero decía, pucha, ¿cómo puede vivir así, no? Un hombre descuidado. Un hombre descuidado. Ese señor, la verdad, que ahorita ya quiere decir otra cosa que no es, pero esa es la verdad. Bueno, regresando al cuarto, entonces había un clóset chiquito, que de dos puertas, la sábana sucia, el edredón floreado, que yo, pucha, ni habla que tendría un edredón así, pero eso no importa. Lo importante es que se veía que era un hombre solo, que no había ni una mujer que le estaba ahí, diciendo, pucha, hoy día voy a ordenar la cama, voy a limpiar la casa, que se vea no ordenado. Es decir, nadie había limpiado ese depa ni el baño. El baño voy igual, o sea, las toallas, yo ni hablar, yo no me he bañado. O sea, lavé mi mano y vamos. Entonces, bueno, pasó lo que pasó, que no voy a llegar en detalles, y en todo eso yo me quedé con esa imagen, cuando tú vas a la casa de alguien, ¿no? Pero esta sí es buena. Escuchen el florazo que el puma le metió a la garotinha. En ese momento no sabías que Carmen estaba en Lima, porque, como me dice José Luis, el puma te había dicho que estaba en Estados Unidos. No sabías que estaba de vuelta, el puma no te lo comentó. Él sí me comentó, eso sí, ese es un detalle que está bien. Él me comentó y me dijo, no me llames, porque ella es muy problemática, es una delincuente y yo voy a ver cómo solucionar. Ella vino para hacer el divorcio. Tú tranquila, pero eso sí, no me llames, no me escribes. Yo me decía, pucha, ¿sabe qué? Ah, pero ¿sabe qué? Ella no quiere ir a vivir a su casa, ella va a venir a mi departamento. Él decía, no me parece lógico, pero no me queda otra. Yo me decía, pucha, yo ya empecé a sentirlo como diciendo, acá. Estaba ya como que floriendo. Sí. ¿Qué crees? Te estuvo mintiendo, porque, o de repente aprovechó el viaje de la esposa para tomarse esas vacaciones de 20 días, me dice, es que duró la relación. Ya eso está en su conciencia de él. Que él dice que mi conciencia está limpia, yo creo que no debería estar tan limpia. Yo fui una bula para él. Y es que el Puma, aparte de negar a Jenny, ahora dice que los medios inventan historias. Los mensajes, las fotos de la brasileña junto a la mamá del Puma, son pruebas que ella ha mostrado. Eso la prensa no lo inventó. Parece que el jugador a su edad no ha colgado los chimpunes. Y si él es un poco hombre, ya pues, yo lo reto. Nos sentamos en un programa y sentamos y aclaramos la situación. Bueno, ella al final cierra así, ¿no? Dice, si es que en verdad no me conoce, si en verdad no he tenido nada con él, que se siente frente a frente conmigo. Ahora, ahí, el hecho de que viva solo, no tiene nada que ver, yo también vivo solo, eso no significa que sea marrano, ¿no? Eso es lo que me expresó de que hacía con alguien que su paraí era un cochino. Dice que todo estaba cochino, que en el baño no quería ni lavarse las manos. Que la toalla, la toalla. Que la toalla olía a cabeza, no sé, a pezuña. Entonces, claro, es como que, y dice que la cama tenía un edredón floreado. Que se notaba que las sábanas estaban cochinas. O sea, oye, ya, por último, si te das flojera, agarras y las llevas, pues, a la lavandería. Te las das a tu mamá para que te las lave. Haces algo, ¿no? Pero así es la casa del Puma. Dice que ahí faltaba un toque femenino. No, eso te acepto en el orden. Que no tiene nada que ver con la limpieza. Con la limpieza, ¿no? Claro, o sea, los hombres yo sé que son más descuidados y más simples y tal. Pero que cochino. Pero no cochino. Exacto, la toalla. Ahora, ella insiste en dar su versión. Creo que con las pruebas que se han mostrado está claro de que algo tuvo que haber habido. Porque ¿de dónde va a sacar ahí el chat y todo lo que dice? No entiendo. Nosotros hemos sido testigos y lo hemos visto. Ahora, está claro que la esposa no va a decir pues lo contrario. O sea, si ha ido a pegarle y sabe por qué está ahí, es porque ya sabe lo que ha dicho. Por algo la citó, por algo de dónde consiguió el correo, de dónde la ubicó, de dónde tenía el teléfono. ¿Por qué lo investigó el Puma? Ahora, si ella ya dijo su versión, ya salió en todos lados. ¿Por qué insiste? ¿Por qué insiste? ¿Qué quiere ella? ¿Quiere recuperar al Puma? Pero es que el Puma la ha desmintido, pues. Ah, pero el Puma la desmintió. Nunca quiso darle ni la cara. No, no, no dijo nada. Ella mismo acá sentada no dijo que ni le llamó por teléfono ni nada. Ni lo buscó, ni nada. O sea, no es que el Puma ha ido cambiando y ahora se hace loco. No será que está un poco despechada. De repente se llevó la mirada. Claro, de repente le dijo que fueron un poco más de 20 días. Intensos quizás. ¿Quién sabe? Tal vez fueron intensos y ella se venía a estar tiempo sola y ella dijo que no tenía buen foro. Aparte, cuando ya estás en toda la vaina, ¿no? Cuando recién empiezas y en eso te cortan la viada y encima no te explican nada. Nunca más te contestan en teléfono. Humillante. Te quedas como... Y encima viene alguien que te cita. Pensando, si te sacan la miércoles en la calle, te quedas un poco tocado, ¿no? Me ha dado guapo. Oye, mira lo que nos han traído. Qué rico, ¿eh? Hoy nos han cambiado el menú. Qué rico. Tamal. Pero tienes que comerlo con pan, Rodrigo. Porque tamal con pan es una combinación perfecta. Gracias, Villarreal. Perfect.